La Oficina de Rentas del Departamento del Cesar adelanta la campaña Encuentros con el Contribuyente. Acá les contamos de qué trata. El impuesto vehicular del Departamento del Cesar tiene una cultura de no pago, como en muchas partes del país, y hemos creído que a través de campañas donde se pueda orientar el acercamiento con el contribuyente, podamos tener la oportunidad de que ellos se pongan a paja y salvo. ¿Cómo se van a poner a paja y salvo? Es fácil, es sencillo. Llegan y preguntan en la Gobernación del Cesar sobre la propuesta que tenemos en Cuentros Tributarios, y ahí lo van a atender nuestros abogados, los van a atender para que usted sepa cuántos años debe de vigencias anteriores, si puede pagar directamente o si puede llegar a una facilidad de pago. ¿Cómo es esa facilidad de pago? De acuerdo a la deuda que usted tenga, nosotros vamos a revestirlo en la oportunidad y facilidades para que usted pueda pagarla en dos, en tres meses, en seis meses, y así evite las medidas de embargo que verdaderamente son engorrosas para uno tener en la situación de la vida crediticia de uno. Pero estamos evitando, estamos haciendo facilidades de pago, como por ejemplo, si usted tiene una deuda de tres, cuatro millones de pesos, podemos ponerle una cuota inicial de un porcentaje muy acorde a lo que usted quiera plantear, y así usted pueda salir de esta situación de la deuda de los impuestos. Estamos comenzando con los docentes que tengan vehículo, estamos comenzando con las personas del comercio, amigos del sector de Vallupar, y así vamos a dirigirnos a todo el departamento, los diferentes municipios, para atender a la gente que tenga esta situación, y es que no tenga oportunidad de haber pagado el impuesto vehicular a tiempo. ¿Qué beneficios tienen aquellas personas que tienen placas matriculadas en otras ciudades del país, pero que quisieran tenerlas aquí en la ciudad de Vallupar? Muy, muy buena pregunta. Tenemos la gran oportunidad de haber lanzado una campaña a través de la ordenanza 226, donde le estamos diciendo al departamento y a aquellos contribuyentes que tengan los vehículos inscritos en otro departamento es, traigan su vehículo para acá, miren que acá es donde usted, paga la salud, paga la educación, ruedan el pavimento, paga la semaforización, y no se paga, para que vean que en otros departamentos se paga semaforización, y la propuesta es muy clara, ruedan el Cesar, pagan el Cesar, si tienes tu vehículo en otro departamento, te vamos a dar unos beneficios, ¿cuáles son? El primer año te vamos a hacer un descuento del impuesto por pronto pago del 60% del valor del impuesto, el segundo año te vamos a dar un descuento del 50%, y el tercer año te vamos a dar un descuento del 40%. Ruedan el Cesar y pagan el Cesar es muy importante, porque nos va a ayudar a que el parque automotor, que se dice está en el departamento del Cesar, es alrededor de 108 mil vehículos, podremos imaginar, y en la base de datos nosotros tenemos registrado alrededor de 63 mil, entonces si vale la pena que todos los profesionales, las personas que tienen sus vehículos, los comerciantes, los periodistas, traigan sus vehículos para el departamento del Cesar, para que paguen el departamento del Cesar, es importante que podamos lograr esa actividad, porque así crecen los impuestos, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, la inversión en deporte, ruedan el Cesar y pagan el Cesar, es nuestra invitación para que ustedes matriculen su vehículo en el departamento del Cesar con esta gran oportunidad.